Dios y mi... ¡Ey! ¿Dónde estarás? Yo les quiero mentirles la gana de espanto Les digo que en el cielo y de allá lo esperas que más quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me toco el sangre del alma mía No podía decirles que fuiste incapaz A veces me preguntan si estás en el cielo y me muestro los labios al decir que sí Por Dios, hay momentos que he sentido de ver que te quieren mucho más que a mí No es más grandecito que defiende tu familia y baja la vista sin verme de frente Nunca entre tu cuarto ni tu nombre aclama ni los dos que me han hecho lejos lejos de la gente Era más pequeña correr por la casa con su sonrisa sin partirles una triste alegría Luego se detiene te besa y te abraza aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me toco el sangre en el alma mía No podía decirles que fuiste incapaz de abandonar contra tu hogar y tus hijos O sea, ¡Brafodpor! ¡Brafod! 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 Gracias.